La Fiesta 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 En este tren mis zapatos son distintos a los demás Y subo al tren y la tarde por las ventanillas veo pasar Y veo tu cara llorando en el vidrio Esto es igual a un incendio Quiero estar a tu lado Poder verte en la oscuridad Quiero ver a tu par Preocupado por mi traje Preocupado por mi modo Mi manera de tomar De otro ritmo De otro titlan Viajo Y me admiro pasar Ya me veo esta noche Oyendo como las demás Te veo a vos Caminando y llegar Abrazada es imbécil Igual a todos los demás Y subo Y subo al tren Y la noche por las ventanillas veo pasar Y veo tu cara reflejada en el vidrio Esto es igual a unirse en el mar Y subo al tren y la tarde por las ventanillas veo pasar Y veo tu cara llorando en el vidrio Esto es igual a unirse en el mar Quiero estar a tu lado Poder verte en la oscuridad Quiero ver a tu padre Preocupado por mi traje Preocupado por mi modo Mi manera de tomar 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 Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. ¡Hola. Hola. ¡Qué alegría. Gracias por ver el video. ¡Vamos. 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 a pedir. ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el mar Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Y esto parece Verdad para mí Para mí, para mí Solo para mí Y esto parece Bueno Esta verdad Esta verdad Es solo Para nosotros hoy O sea, nadie Que no haya estado aquí En estos segundos Va a saber de eso Eso es solo para nosotros Agradezcámosle Y también al Totito Que está ahí En la banda de él Y esto parece Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Y esto parece Y esto parece Verdad para mí Para mí, para mí Solo para mí Y esto parece Verdad para mí Para mí Solo para mí Y esto parece Verdad para mí Verdad para mí ¡Sí! ¡I wanna live in America! ¡Quiero vivir en America! ¡Quiero vivir en America! ¡Quiero vivir en America! ¡Quiero vivir en America! ¡El León del Rito! ¡Y México Líder! ¡Que nos quitan! ¡Quiero vivir en America! ¡Cuidado! ¡Quiero vivir en America! No debemos festejar con los imperialistas de vida de sangre Sangre nativa, sangre de la tierra Contenido nació y no pudo conservar Contenido por la confianza de libertad Contenido nació y no pudo conservar Contenido por la confianza de libertad ¡De los tristes! ¡De los ritmos! 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 ¡Gracias! 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 Dicta falsas condenas, el que ama la violencia, que no tiene conciencia, que no la tiene, nunca piensa, nunca piensa, nunca piensa, no cuida ni su alma. ¡Mal bicho! 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 Todos nosotros vamos a compartir, a saludarnos y a despedirnos bailando, solo unos segundos, pero dejando en esa danza todo lo que tengamos. Entonces, si es que podemos, y sé que es difícil, sé que es difícil porque somos muchos hoy acá, pero si logramos hacer unos segundos de silencio y buscar el poder de todos los espíritus de esta plaza, que nos den fuerza. Si podemos, solo por unos segundos apagar las luces de los celulares, solo por unos segundos, después las vuelven a prender si quieren o lo que quieran, solo por unos segundos. Y a partir de ahora, hagamos un poquito de silencio y ya ustedes solos van a sentir donde es que explotan los corazones y los espíritus. Gracias. Silencio, por favor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.